Muy bien, en el día de hoy nuestro invitado ha elegido varias canciones que marcan momentos especiales de su vida. Así que, Juanpi, querido señor director, primer tema, por favor. ¡Ah! ¡Qué belenza! Pequeña serenata nocturna de Mozart. Ah, me encanta. Fue el primer disco que me regalaron. Porque mi abuelo tenía un tío que se llamaba Jorge Durbano, que era un importantísimo crítico. Y tenía un palco en el Colón. Entonces al Colón íbamos bastante. ¿Mira? Y de chiquito. Así que, y particularmente, bueno, Mozart es glorioso y creo que es una muy buena puerta para la música clásica empezar por Mozart. Y la verdad que, y bueno, me gustaba tanto que el primer disco que me regalaron para un cumpleaños fue Pequeña serenata nocturna. Y bueno, y me pasaba la mañana así con una varita. Entonces tenía la ilusión de que yo iba a ser director de la orquesta. Pero en realidad me gustaba el personaje, ¿no? ¡Claro! El personaje, sí, yo me miraba al director de la orquesta, los miraba y me apasionaba. Estabas ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo era de chiquito, Puma? ¿Qué recuerdo tenés? Y bastante introvertido. ¿Sí? Sí, 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 bastante introvertido. Sí, la verdad que sí. ¿En la adolescencia también o ahí pegaste medio cambio? Y ahí empecé un poquito, un poquito más. Entonces, a partir de la timidez y el tema del histrionismo, empezás a lograr a que te miren un poco más. ¿Vos ahí ya estabas con el rugby de adolescente? Sí, sí, sí. Ahí empezaste. Sí, sí, yo empecé de muy chico. Sí, con tu grupo y demás, ¿viste? Que adolescencia a veces, sobre todo en los hombres. Sí, ¿qué te parece? Viste, está como la presión del rol. Sí, totalmente. Bueno, y de hecho, justamente, el apodo de Puma viene porque, como era Choto jugando, ¿viste? Entonces, bueno, hacíamos las tocatas y yo imitaba al gran Pocho La Silva, que fue un gran capitán de los Pumas, un tipo extraordinario. Aparte, genial. Y yo lo imitaba como él caminaba cuando se iba a la cancha, entonces les causaba gracia, obviamente, a mis compañeros. Y ahí quedó el Marcelo Chazain y me puso el Puma. Ahí viene el Puma, ahí viene el Puma. Así que todo viene por la actuación, ¿viste? Claro. Y ahí se arrojó. O sea que como fue de requerido, era un muy buen actor. Un gran actor. Un gran actor. Exactamente. Vamos al próximo tema que está auspiciado porque llegó el momento sano del día acá con las tostadas de arroz molinos del bosque. Las preferidas de todos los que buscan alternativas libres de gluten y sintax, pero ricas en fibras, vitaminas y minerales para una dieta saludable. Así es, Fer. Las tostadas molinos del bosque van con todo y en cualquier momento del día. Si todavía no las probaste, buscalas en cualquier comercio del país. Entre las clásicas light, sin sal, dulces e integrales, seguro tenés tus favoritas. Recordá siempre, las tostadas de arroz molino del bosque van con todo. Gracias, Productos Cariló. The Gates of Delirium de Yes. Bill Leyer, que es un álbum tremendo del Yes, de Peter Gabriel, de John Ardenson, que también fue un disco que me ingresó en la música progresiva. Alejandro Oliva, un gran amigo de la infancia y hoy es uno de los directores de La Bomba. Así que un gran, gran músico. Y bueno, me metió a tomar este tipo de música hermosa. Y este álbum para mí era glorioso. Aparte, en esa época ya ir a comprar un disco era toda una ceremonia, ¿viste? Que era la adolescencia. Claro, totalmente. Después a ese disco le siguió el de Hermeson, Lycan, Palmer, Tarkus. En fin, música hermosa y tiene que ver con mi adolescencia. ¿Era bolichero? Sí. Sí. Ey, soy del oeste. El oeste, si no te gusta boliche, te vas. ¡Dónde iban! Era puro ajít. Y Palomar teníamos Jones, teníamos este... Bueno, teníamos... ¿Cuál? ¿Mirage? Mirage, sí, Mirage. Por favor, a qué grande. ¿Cuándo los palotes? Jones Bailable era el uno. Después estaba Mirage, que estaba ahí en la avenida Marconi, que estaba Quique Giannuzzi. ¿Tempo? ¿Tempo Bailable? Tempo Bailable también, cómo no. Conozco mucho. Sí, mi amor, claro. ¿El Zeppelin también? Mi vida, claro. ¿Tengo acá? Usted también. ¿Tengo acá? Tengo acá alguien que parece que ha salido muy bien. Y el glorioso Ramos, con Pinar, claro. Claro, Dios mío. Sí, Pinar lo más. ¿Te han roto mucho el corazón de adolescente, Pumita? Sí, yo vivía roto. Vivía roto. Vivía roto. Planchaba como loco. Planchaba como... Por eso me gustaba el Cirano. Yo amaba, amaba, pero no nada. Me querían de amigos. Sos un amigo hermoso. Esa es la historia del Cirano ahí acompañando, tratando de llegar a... Lloraban todas acá y se las apretaban. Con el ojo. Lo que he visto apretar yo. Un gran testigo. No, he visto apretadas monumentales. Así sentado con mi amigo Pablo, veíamos como apretaban y nosotros. Así los dos. Sí, sí. Y obviamente éramos los últimos en irnos. Llegábamos a casa a las 6 de la mañana. No, no duda. Dale, diré. ¡Ah, espumateamos! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Concierto número 1 de Tchaikovsky. ¡Fuuu! ¡Qué maravilla! Y mirá, esto lo recomiendo yo. Tenés un día medio flojito, llegás a tu cuartito, ponés las luces oscuritas, te sentás y volá. Ahí sí que vas a volar. ¡Huisque de por medio! Y no sale nada, ¿eh? Claro. No sale nada. Es gratis. No tenés que andar dependiendo de nadie. Ponés ahí y escucháte el 1 de Tchaikovsky. Volás. Ya puedo sobrar que volás. ¿Sos de hacerlo? Sí, claro. Sí, aparte recuerda mucho a papá. Mi viejo lo escuchaba esto todos los domingos. Mirá qué loco es eso. O sea, tu viejo tenía un lado, o sea, conectaba con el arte, con la música. Sí, absolutamente. ¿Era solo que no le gustaba que...? No, tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco me hicieron la vida imposible, ni mucho menos. Aparte, no. Pero sí, la música clásica en casa los domingos. Vos sabés que a mí me quedé pensando con lo que dijiste y siento que a mí me pasa mucho con Adiós Nonino eso. Bueno, bueno. Pero esto que dijiste, quiero invitar a la gente ya que estamos. Voy a pedir, Naka querido, que vos bajes las luces un poco acá. Vamos a hacer lo que dijo el Puma. Dale. Quiero que de arriba... Bajemos las luces, ¿podemos bajarlas? Ahí están, baja. Me gusta. Me voy a sentar al lado del Puma, de hecho. Venga. Me voy a llevar la gaseosita de primera línea dietética, como es el Puma. Y ahora bien fuerte acá. Sí, eso sí. Hicieron esta música para mejorar la vida, así que... A ver en casa también con nosotros. Ahí está. A ver, por favor. Ahí está. Relajate. A ver, por favor. Yo no puedo creer que estamos en la alegría. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Nos pasó a todos, ¿eh? Solo con vos. ¡Belleza, güey! Solo con vos. ¡Belleza! Solo con vos. ¡Belleza! ¡Qué lindo, qué lindo! Gracias, Chaykovsky, gracias. Y es gratis, es sano, no hace nada. Y si querés cuidarte, en un supermercado, junto con los fideos, te dan un CD de Chaykovsky. Exactamente. ¿Qué momento viene? Próximo tema del disco de la vida. Ah, por supuesto, está oficiado por Conejo Verde, que lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio. Rosé y chanín dulce natural. Descubre la nueva era de Conejo Verde y únete a la revolución. Conejo Verde, ahora en botella de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. Estás en cada verso que yo escribo, abriendo la ventana de mis días. Como un jazmín de luz amanecido, trayéndome el aroma de la vida. Te quiero tanto, Pepe, que no imagino nada sin la flor de tu mirada. Ay, pumita, en cada despertar estás conmigo, besándome los sueños y las dudas, cubriendo con el sol de tanta ternura la dura realidad de mi camino. Y voy contigo, haciendo sinfonías con los pájaros del alma. Como canta este hermoso. Pepe Trelles, señores, de nuestros grandes cantantes. Pepe Trelles, de pie. ¿Por qué estás en cada verso? Pepe, querido. Pepe, te amamos. Bueno, esta canción y Pepe Trelles, que para mí es el que más me gusta. De los cantantes es un buenísimo que tenemos, ¿no? Pero Pepe Trelles, y cantando tango, lo que sea. Y este tema particular lo poníamos con Claudio Martínez Bell, querido amigo y compañero de tantas aventuras teatrales. Teníamos un espectáculo que estaba basado en la fiaca. Y teníamos un dúo con él que se llamábamos Los Galangrotes, se llamábamos Los Galanes del Grotesco. Y pedíamos permiso para trabajar en cualquier lado. No teníamos un teatro, ¿viste? Porque decíamos, vamos a buscar la gente. Claro. Así como fui al octavo piso. Sí, exactamente. Si nosotros nos ponemos en un... Porque decíamos con Claudio, si nos vamos a un teatro y ponemos Claudio Martínez Bell y Gabriel Hoyt, y no va a venir nadie. Bueno, vamos a buscar la gente. Entonces íbamos a las parrillas, a los boliches, ¿no? Y Claudio era, al rigor de Claudio era el que llevaba la caja y convencía al cajero que nos... Son diez minutitos, diez minutitos, y le mandábamos cincuenta minutos. Claro, no mentira. Entonces, antes de la función poníamos este tema. Hermoso, hermoso. Entonces la gente estaba comiendo, no entendía nada, imagínate. Y arrancábamos con el espectáculo. Y después terminábamos con otro de 13, que es muy lindo también, así que es un tema que... Durante muchos años lo hicimos. Recorrimos todo el país con esa obra. Vos sabés, muy bien, mi puma hermoso. Acá tengo para entregarte entonces el disco de tu chico. ¿Y ese disco? Tenés que tirar de la piolita, puma herido. Y rompa, 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 rompa. ¿Y cómo será el disco de la vida? Toma. A ver. A ver. La gran escupa que queremos ver. Mirá, es un animal de la actuación. Toma.